Soy Ariel García, el candidato por el Frente Evolución para la Democracia Social. Mi nombre es Ariel Osatinsky, soy candidato del Frente Izquierda y los Trabajadores a Gobernador. Soy Ricardo Argentino Buzzi, candidato a Gobernador de la Provincia por el Partido Fuerza Republicana. Soy Clarisa Lita Adrestain, soy candidata a Gobernadora y primer legisladora por la capital del Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda. Mi nombre es Marcela Alejandra Sosa, yo soy candidata a Gobernadora de la Provincia de Tucumán. Soy Silvia Elías de Pérez, candidata a Gobernadora por el Frente Vamos Tucumán. ¿Cuánto subió el dólar este año? Un 70%. Y más o menos más de 40 pesos. De 30 a 45, más o menos de 30 a 45, más o menos de 30, más o menos de 51%. Subió desde 41, 40 y 40, hasta 46. Bueno, estaba en 30 y algo y ahora ya está en 46, pasando de 46. Llegué en algún momento a 47 y algo, pero ahora se mantiene ahí. Ha tenido una corrida que va oscilando entre 20 y 25%. ¿Cuántos habitantes tiene Tucumán? Un millón 600. Un millón 200 mil habitantes. Un millón 500 mil. Un poco más de 2 millones de habitantes. Un millón 600 mil. Un millón 600 mil personas. Según el INDEC, ¿cuánto necesita una familia para no ser pobre? Más de 20, 25 mil. 28 mil pesos. Hoy más de 10 mil pesos. 28 mil 750 pesos. La básica total está alrededor de los 28 mil. Tiene que ser superior a los 25 mil pesos. ¿La cifra de desempleados en Tucumán? En el caso de Tucumán ha crecido un poco, está en 7,6%. Yo te podría decir que el 90%, 50%. 10%. Casi el 8%, 100 y pico por ciento. De cada 10 tucumanos, tenemos 6 que no pueden conseguir trabajo. ¿El delito que más creció en este último año o uno de los delitos? La situación de arrebato. El femicidio o el motorrebato. Los homicidios por robo. Homicidio. Robo agravado. Los robos a la vía pública. En general me parece que es uno de los que más creció. El robo.